Maurice Blamanc, Deshielo en el bosque, 1939 a 1945. Tras realizar una investigación profunda con respecto a la carrera de Blamanc, es importante recalcar que la obra que se eligió analizar no representa el auge de la profesión de uno de los principales representantes del movimiento faubista, que surge durante el siglo XX, teniendo mayor impacto en Francia. Los artistas de este movimiento se distinguen por el uso de colores brillantes y agresivos aplicados directamente desde los tubos de pintura. Los faubistas, al igual que los impresionistas, representaban los paisajes naturales en sus lienzos, pero con una expresividad mucho más explosiva. Por ello mismo, se les llama faubes a los pintores, que se traduce a bestias salvajes. Blamanc, que en un principio fue considerado un innovador artista, con el paso del tiempo comenzó a perder parte de esa influencia, que de hecho se puede observar en la obra. Ya que, a pesar de que podamos notar un rastro sutil del uso agresivo de colores como el azul y el naranja de su pintura, no es comparable con lo que hacía en sus inicios, así como la crítica social de su obra en un principio. Un perfecto ejemplo es At The Bar, 1900. Su obra muestra la caricatura satírica de una mujer sentada en el bar como un medio para exponer el problema existente de la prostitución y el alcoholismo en una sociedad capitalista. En cambio, en la pintura que se analiza anteriormente, no existe ningún elemento que emancipe al espectador de las masas y que desafíe a la academia, lo ya establecido en el arte. Es importante comprender la época en la que se realizó esta obra, ya que el contexto histórico de la misma es precisamente el periodo de la Segunda Guerra Mundial. Referente a esta cuestión, cabe mencionar que Blaming se había transformado en un artista exitoso, y esto lo atrajo la atención de los alemanes durante la Segunda Guerra Mundial, por lo que fue invitado a unirse a un grupo de artistas franceses de gira por el Tercer Reich. Durante su permanencia en la Alemania nazi, publicó Port de Avanti C, un libro que en el que critica el arte moderno. Lo consideró un arte hecho de teorías, haciendo muchas acusaciones contra los movimientos de arte moderno en 1937. También es importante recalcar que Francia fue masivamente afectada por el saqueo y el saqueo nazi. Lo curioso de toda esta cuestión es que las obras faubistas de este artista están clasificadas como arte degenerado de acuerdo con Hitler. Es irónico también que haya condenado otros movimientos de aquella manera cuando su arte en su tiempo también fue experimental. Sin embargo, está más que claro que sentía una clara repulsión hacia el cubismo, Picasso particularmente. Teniendo este trasfondo, podemos comprender que esta obra en particular se aleja mucho de lo que fue esencialmente Blamant en su juventud. Aunque sigue quedando un rastro apenas detectable en ese lienzo, algo que sí logra en aquella pintura es el dinamismo y el uso de la luz. La gama de colores es casi monocromática y lo que es esta pintura es un simple y bello paisaje. En realidad, no podemos decir que la obra sea mucho más que eso. Esto nos lleva al entendimiento de la categoría estética de esta pintura, que sería perteneciente a lo bello. De acuerdo con la teoría estética de Theodore W. Adorno, 1970, lo feo es lo que concebimos disonante a lo que consideramos técnicamente correcto. Un buen ejemplo es la deformación de la anatomía humana en algunas obras de arte y a esto mismo lo que el régimen nazi consideraba como arte degenerado, ya que existe esta idea de que aquello que se sale de la técnica que lleva la perfección y la belleza, como lo sería la construcción de un cuerpo humano, se considera grotesco. Si contemplamos las primeras obras de Blamant y de los fauvistas, así como cualquier artista moderno, podemos identificar esta fialdad de la técnica, desafiando las soluciones técnicas ya impuestas. El cielo en el bosque, como podemos observar, es una obra que refleja la maestría de la técnica del artista, la profundidad y el uso de la luz. Al igual que la gama de colores, logran darle ese realismo a un hermoso paisaje natural. Sin embargo, ya no posee ese carácter desafiante que busca proyectar lo que una sociedad niega. Ya que, más allá de la técnica, no se puede retratar algo que es feo como algo bello. Incluso podemos afirmar que existe una transición de la fialdad a la belleza en la trayectoria de este artista. Por eso, en los años más tardios, siente esta repulsión hacia el cubismo. Sin embargo, el cubismo posee una belleza particular que este artista, en su ignorancia, no logra apreciar, que sería quizás la perfección matemática que se vuelve tangible en los lienzos de Picasso, el desdoblamiento de los objetos tridimensionales para explicar su tridimensionalidad en un plano bidimensional. De acuerdo con la teoría estética de Platón, La República, Libro X, 603, deshielo en el bosque es mediocre asociado a lo mediocre. La imitación no engendra, sino lo mediocre. Y al ser una imitación de la idea, lo más cercano a esta sería el paisaje natural por sí mismo. Sin embargo, los hombres consideran bello aquello que encuentran agradable a sus sentidos, el placer, lo bueno. También podríamos decir que para Kant, el paisaje natural en el que está basada esta pieza no es sólo lo más cercano a la idea, sino el epítome de la belleza, ya que la naturaleza es lo único que podemos percibir como verdaderamente bello sin la intervención del deseo. Así como lo percibe el cel trascendental. Aún así, podemos concluir tras analizar la obra, que al existir una armonía en la composición y ser agradable a la vista, podemos considerarla una obra de arte bella. Gracias. 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 Gracias.